Son unas obras de vereda previstas para unir todos los pasillos de las viviendas, una zona que se desarrolló de manera irregular dentro de un sector de la ciudad que habitualmente con las distintas lluvias termina teniendo complicaciones, a tal punto que los vecinos históricamente reclamaban que no podían acceder o salir de sus viviendas. En este caso, con esta construcción de esta vereda que une todo lo que sería Quinta Ferrer por dentro, los vecinos van a poder tener esta transitabilidad en días normales y en días también cuando llueva, porque eso era el problema que tenían, que no podían salir por los pasillos y tampoco podían ingresar nada. En este caso, por lo menos van a poder ingresar a pie, en bici, en moto también. Bueno, son obreros municipales, como dijiste, son del área de infraestructura de la municipalidad. Acá se hizo un trabajo en conjunto con el equipo de delegaciones para hacer la traza de lo que tendría que ser el recorrido de esta obra para poder beneficiar a los vecinos con el conocimiento propio de los que están en el terreno y los que viven acá. Se dialogó con los vecinos, se trabajó previamente y finalmente el intendente resolvió ejecutar esta obra que hoy da inicio con el vuelco de hormigón y que se va a ir desarrollando de manera muy artesanal, con ingresos mediante carretillas en algunos pasillos, con una sola carretilla que va a tener que entrar y salir por el ancho del pasillo, pero lo importante es llevar adelante la obra y que los vecinos puedan tener esta mejora en su calidad de vida. Acá se llama, al menos, yo solo sé, Quinta Ferré. Para mí, mirá, como si fuera que me denime Alzheimer y me lleva hasta la comisaría. ¿Cuánto tiempo a veces esas calles cierran todo que pone palo que pone...? Mirá, tenés que salir arrastrando. Yo, no hay lo que no, Ana, ni hace un caminito y así. Teníamos que abrir acá para sacar de este lado porque acá era imposible. 38 años que vivo acá. Y Ramos y Yaacolubí, que le van a colocar las reglas, que le van a poner, no sé si es hormigón o concreto, y está bien porque hay varias señoras de edad, ya se cayeron, ya se rompieron y ahora me parece que hace muy bien que lo que están haciendo porque entonces, por lo menos, va a venir el agua, no va a venir ya la basuraje. Me parece muy bien. Mi nombre es Karina Irre, hace 43 años que estoy viviendo en el barrio. Y me parece, bueno, hace cuánto que nosotros esperamos una hora así, por lo menos una calle que sea mejor de lo que está. Cuesta mucho los días de lluvia, es impresionante, es como que está todo inundado y no se puede transitar ni subir con vehículos ni con motos, nada. Apenas salimos caminando y los días de lluvia peor, no se puede subir ni caminando.